Bueno, en primer lugar le agradecemos al señor director encargado de la CBS y también al señor alcalde, al señor delegado, al gobernador por la invitación a estar hoy aquí en Montería y mirar toda la problemática y las soluciones ambientales para el departamento de Córdoba. Realmente les agradezco por su hospitalidad. Desde hace algún tiempo, tanto el señor director como el gobernador, el señor alcalde de Montería y la clase dirigente de Córdoba me han invitado a que conociera en primer lugar la experiencia de Montería como ciudad verde, pero también los avances que ha tenido el departamento en materia ambiental. Ustedes lo pudieron testimoniar, lo que ha sucedido con el Caimán Aguja, que pasó de ser una especie de apéndice 1 en CITES en la COP16 a ser ahora en la 17 apéndice 2. O sea que ya lo que esto significa es que ya se puede hacer uso sostenible porque se ha recuperado y esto está en una área protegida de la valla de Cispatá que fue declarada por la corporación. Pero también es muy grato estar aquí y felicitarlo alcalde por el premio que se ganaron ustedes en ONU Hábitat por ser una de las 10 ciudades más sostenibles en el mundo. Nosotros todos nos sentimos muy orgullosos. Mire, hoy en Bogotá estamos en una discusión. En Bogotá se la pasan discutiendo muchos años. El tema de minería llevan 22 años discutiendo de qué hacemos. Nosotros sacamos una decisión y ahora ya dicen que esa no es. Y mire que Montería, con mucho liderazgo, ya ha hecho lo que en Bogotá están pensando hacer, que es tener el río como eje. Aquí hace rato lo hicieron y por eso son una de las 10 ciudades más sostenibles del mundo. Lo felicito alcalde. Ojalá y en Bogotá copiemos buenos ejemplos de la provincia. Porque aquí se está dando ejemplo y por eso quería estar aquí hoy. Pero tenemos desafíos y los desafíos tienen que ver con la ciénaga de Ayapel. Ustedes saben que tenemos que controlar allí la deforestación y la contaminación generada por estación ilícita de minerales. La fuerza pública ha hecho muy buen trabajo, tanto las fuerzas militares como de policía. Y ustedes pueden conocer los resultados que se presentaron hoy. Inclusive hay testimonios de habitantes de la ciénaga de Ayapel que dicen que ha mejorado mucho la situación. Pero queremos mejorarla mucho más y vamos a hacer una inversión allí para recuperar este ecosistema. Igualmente tenemos retos en la bahía de Cispatá, en la parte sur, con el control de la explotación de manglares. Es menor, pero tenemos retos allí. Y todo lo que tiene que ver con el área de amortiguación del parque del Nube Paramillo. Allí tenemos que poder lograr que se disminuya la deforestación y vamos a trabajar en eso acompañando a la corporación y a la fuerza pública, a la fiscalía en esas tareas en el departamento de Córdoba. Aquí estamos haciendo inversiones muy importantes, cerca de 38 mil millones de pesos. Yo he dicho que el presidente Santos está haciendo un esfuerzo grande en temas ambientales en Córdoba. Y también agradecemos todo el apoyo que la clase dirigente de Córdoba y sobre todo los parlamentarios de Córdoba le han dado a la agenda legislativa del Gobierno Nacional. Señor Ministro, muy buenos días. Bienvenido a Montería. Las autoridades ambientales ya están hablando de la despedida de la temporada de Diyumbia. Se acerca una fuerte temporada de sequía que se prevé, se prolongará a mediados de marzo. ¿Qué decir? ¿Algún tipo de prevención, recomendaciones? Bueno, ya ustedes saben que el presidente Santos ha dado instrucciones a través del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre para que tomemos todas las medidas necesarias para prepararnos para la temporada de sequía que se viene en los primeros meses del año. Nosotros en el Sistema Nacional Ambiental ya estamos preparando los planes de contingencia y vamos a darlos a conocer a la opinión pública el próximo mes. ¿En qué rato se va a manejar? ¿La sequía va a ser muy fuerte, moderada? Las proyecciones que tiene el IDEAN hoy, aquí nos acompaña Ederson, que debe estar por acá. Las proyecciones que tiene el IDEAN es que la sequía va a ser moderada. No tenemos previsto que sea drástica. Pero ustedes saben que la variabilidad extrema del clima, esa es la norma hoy. Hoy en lo que estamos viviendo de cambio climático, lo que estamos viviendo de variabilidad extrema del clima, nunca podemos saber realmente cuál va a ser el rigor de este tipo de temporada. Lo mejor es prevenir y lo mejor es prepararse muy bien para poder responder a esa temporada de sequía. ¿La minería ilegal ha acabado con todo el ecosistema prácticamente? ¿En qué parte de Colombia está peor? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Los grupos ilegales o gran parte de la FARC ahora que es el momento? Bueno, nosotros creemos que la extracción ilícita de minerales está asociada en mucha medida a grupos que se financian para actividades criminales de esta extracción. Pero el Gobierno Nacional ha venido tomando medidas. Aquí en el Departamento de Córdoba, y me acaban de presentar el informe los representantes de la Fuerza Pública, se han dado golpes muy importantes que ha permitido que tengamos mayor control. Sin embargo, se requieren algunas herramientas adicionales, tanto legislativas como regulatorias. Tenemos mucha esperanza que el Congreso nos apruebe rápidamente el proyecto de ley de lucha contra la extracción ilícita de minerales que le va a dar más herramientas a la policía, al ejército, a las fuerzas militares, a la fiscalía, a las organizaciones del Sistema Nacional Ambiental para poder combatir este fenómeno. Pero yo quisiera que tanto el coronel Cristancho como el coronel Grijalpa nos ampliaran más en este punto de la lucha contra la extracción ilícita de minerales.